Que no le pinte ninguna, ah Ahí está la ñeri, pásame el fo Que si suena el teclado, suena callejero fino Hagan caso, pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco, después te pintan los baby y la foto Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco, después te pintan los baby y la foto Ninguno banca, tu guacha le gusto yo y ella a mi me encanta Hay muchos cantantes pero como ellos no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando vacan Se que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrrr Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Se que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro bla bla y lo mío puro blan blan Ancaso, pa' la rrrr chaves y pa' los giles rafagazo Son, son, son Sonrisa grande, ojos chinos, una jarra de vino Entrando pa' la clandes con los premos haciendo ruidos Aunque un pan nos miran, nosotros ni cabida Se ven que están dolidas, mala y amigo Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura como brillo de un zafiro Tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros También mala noticia, el que me tira a la rrrrrrr Lo arruino Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidrios y las fotos Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidrios y las fotos Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Y ella me pide Tac, tac, to-tac En la cama la mato Piden el acto, tac, to-tac Odiablo y Rayjack, to-tac, to-tac Hacen RKT y son buenos pero no tan Con humildad y respeto Hacen babachejos Atentamente, la banda de los millones Altyazia del絨ente del mundo El acto, la otra parte Tiene lo que se dice